El Museo Regional de Aysén es el encargado de resguardar, estudiar, difundir y exhibir el patrimonio natural y cultural que distingue e identifica el territorio de Aysén y a quienes lo han habitado, además de ser uno de los finalistas del concurso internacional a Mejor Museo Nuevo. Mira, en rigor todavía no es un reconocimiento, sino que es una postulación, una postulación a los premios LSD, que significa los Destinos Culturales Líderes, Leading Culture Destination, que es una organización con sede en Berlín, Alemania, y por segundo año consecutivo estamos nominados a la categoría de Mejor Museo Nuevo de todo el orbe, digamos. Estamos bien avanzados en la postulación, en marzo cierra, vamos a conocer los resultados, ya esperamos segunda quincena de marzo, y entiendo que quedamos en carrera un museo de Brasil y nosotros, lo cual, volviendo a tu pregunta, al concepto que usaste, reconocimiento, el haber sido nominados para nosotros ya es un tremendo reconocimiento, ya nos tiene súper, súper contentos, y vamos a ver qué pasa, porque además este premio, bueno, busca generar destinos culturales. La región de Aysén ya es conocida internacionalmente como un destino de turismo y naturaleza. Si a eso logramos añadir la marca de destino cultural, por supuesto que todos ganamos. Y además que este año, por supuesto, tiene, como decirlo, el aderezo especial a este concurso del impulso de la reactivación post-pandemia. Por eso también estamos bastante esperanzados en poder tener un buen desempeño y promocionar más a la región de Aysén también, como te digo, no solamente como un destino de naturaleza, que ya está consolidado, sino que también como desde nuestro patrimonio cultural también. El Museo Regional de Aysén es el primer museo público regional que se construye de cero en Chile en varias décadas. Eso, por supuesto, que es una tremenda decisión. Te habla de descentralización, del hecho de que un museo regional como este haya sido construido en una región como la nuestra, como Aysén, con tan baja credencia poblacional, con una postergación en otras áreas. Te habla de un gesto que, por supuesto, que valoramos mucho, de descentralización. El museo son 26.000 metros cuadrados de terreno. Bueno, nos cruza la ruta Coyhaique Alto por la mitad, tenemos nueve edificaciones, casi 5.000 metros cuadrados construidos. Seis de nuestros inmuebles son monumentos históricos, fundacionales para la región de Aysén. Es decir, recordemos que Coyhaique era esto, donde estamos parados ahora, donde lo que llamamos Coyhaique ahora no existía como tal. Después fue Baquedano y después fue Coyhaique. Entonces, por supuesto que es un orgullo que tengamos este museo, es un orgullo que la gente lo sienta propio. Y, de hecho, el premio que me preguntaste al principio, para nosotros, por supuesto, que sea muy lindo ganarlo. Pero como un objetivo interno nuestro es ocupar también esto para que la gente sienta orgullo local por lo que tenemos. O sea, tenemos algo de categoría, tienen que venir a conocerlo, tienen que venir, es gratis. Y siempre estamos tratando de renovar la oferta para mostrar más cosas. A diferencia de antes que requeríamos reserva con los periodos de cuarentena, con el cambio del plan paso a paso, lo único que se va restringiendo dependiendo de la fase más o menos restrictiva son los aforos. Es decir, no se requiere reserva previa. Y hemos tenido una habitación súper alta, estamos todos los días con mucha gente, desde muy temprano. Hay días en que tenemos que abrir antes, porque la gente llega antes y para no tenerlas afuera ya abrimos. Y aprovechan de pasear mientras terminamos de prender las exposiciones y genera una recepción muy, muy buena. El museo se encuentra ubicado específicamente en el kilómetro 3, camino a Coyhaique Alto, con horarios de martes a viernes de 11 a 19 horas y sábados de 15 a 19 horas. Se encuentra abierto sin necesidad de reserva previa, se debe usar mascarilla y no se exige pase de movilidad.